¿En qué quedó la propiedad de la luna adjudicada por un chileno en 1954? Tal vez ya lo sabías, pero para las personas que no conocen la historia, la luna fue adquirida de forma legal por un abogado chileno el día 25 de septiembre de 1954. Se trata de Genaro Gajardo Vera, un connotado abogado nacido en la ciudad de Traigén, en la región de la Araucanía, al sur de Chile, que se hizo famoso por su reclamo de propiedad de la luna en 1954. El versado abogado afirmó ser el dueño de la luna mediante un reclamo legal registrado por intermedio de un acto notarial realizado ese día del año 1954 y que fuera ampliamente publicitado en ese momento. De esta forma, el visionario chileno se hizo acreedor de nada menos que 37.700.000 kilómetros cuadrados de superficie lunar. Es por este y otros motivos que años más tarde, en el año 1967, se firmó el Tratado del Espacio Exterior, suscrito por 109 países. Este acuerdo internacional establece las normas y principios para regular la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluyendo la luna y otros cuerpos celestes. El tratado estableció que el espacio exterior es un bien común para la humanidad. Pero el abogado siempre fue un adelantado porque antes de su fallecimiento, ocurrido el día 3 de mayo de 1998, Genaro Gajardo realizó un importante acto legal respecto a la propiedad de la luna. Genaro Gajardo heredó, cedió y transfirió la propiedad de la luna no al Estado, sino al pueblo de Chile. Entonces, hipotéticamente, hoy, cada chileno orgánico viviente es propietario de a lo menos un metro coma nueve centímetros aproximadamente de superficie lunar. Ahora que sabes que eres dueño de una parte de la luna, ¿qué harías en un futuro? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Hasta pronto.